ok aquí ya le borramos la línea que les dije entre la cero y la media ya se la borramos entonces aquí como ya le hemos pasado la media aquí le vamos a pasar la 1 por hacer la 1 también le vamos a dar otro dedo a este niñito le estamos haciendo un corte normal ok le pasamos la 1 a todo alrededor aproximadamente un dedo ok aquí ya le pasamos lo que es la número 1 a todo alrededor aquí también aquí está la grada es un dedo entonces ahorita le vamos a poner la media para borrarle la línea esta es la media entonces aquí a la media le voy a escribir como a la mitad para borrarle la línea miren bien fácil aquí se borra la línea miren el niño bien contento se ve ahora aquí está con esta le borramos la línea miren como se puede ver por la línea ya no se mira ya desapareció entonces le damos a todo alrededor hacemos el mismo proceso es lo que hemos ido haciendo todo alrededor de la cabeza ok aquí como ven ya le pasamos un poquito más de la media miren ya la línea ya no se mira todo alrededor ya no se le mira la línea ya la borramos entonces ahora pasamos al segundo proceso al tercer proceso que es la 1 y medio acuérdense que pusimos la 1 arriba vamos a poner la 1 y medio acuérdense que esto ya es para borrar esta línea miren para que ya no quede ya el corte, el corte listo se la pasamos a todo alrededor igual se la pasamos a todo alrededor igual por el segundo proceso ok entonces le pasamos a la 1 y media torre de 2 entonces aquí vamos a cambiar peine vamos a la una otra vez pero le vamos a subir hasta arriba todo lo que es 1 tres cuartos Entonces le vamos a dar en la misma línea Para que se termine de borrar la línea Llévate las dos inscripciones Vanidades Dice el gel instantáneo de arrugas de colageína 10 Elimina las líneas de expresión durante horas en pocos minutos Para lograr una apariencia joven y fresca mientras sumerce tu piel Ok, aquí prácticamente ya se tuvo, ya hice el corte en todo Como pueden ver Ahí está, ahora solo lo que le voy a hacer es Hacerle las líneas, hacerle un recorte No, conas, nunca Creo que te están metiendo de porción Porque estoy reina y de tal Porque no sé ni lo que hago Además me presionaste Estamos haciendo cosas con mis dos bandas Pasando por el cielo Como siempre Aquí lo que trato es de tomar el nivel con la ceja Para no pasarme Acá está con este ¿Por qué? 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 ¡Aquí está el día! ¡Aquí está el día! ¡Mira qué hice! Cerraros, cerraros. Ok aquí Lo único que hago es pasar el Trimmer ya de último Para pasar que quede bien devastadito Prácticamente como rasurado Este es como Estar pasando una rasuradora Que lo paso todo a toda la orilla ¡Suscríbete! 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 Ok, aquí está el corte de pelo, ya listo, así le quedo ya al niño este, niñito rebelde, ya le quité el pelo ya, a lo mejor ya se va a portar bien, a ver niño, voltea a ver para acá, ahí está el cortecito de pelo, ya ve. Bueno, nos vemos en otro video y nos vemos para el próximo, gracias.